Hola chicos como estan bienvenidos a este canal yo soy Alex y hoy vamos a dibujar a Itachi Kuchija de Naruto Shippuden bien comenzamos chicos este este nada mentira este como vieron en el vídeo anterior espero que les haya gustado por cierto ocupe un nuevo editor para la música y del 14 de febrero porque una no subí dibujos del 14 de febrero porque por flojera no quería hacer nada del 14 de febrero y porque no me guste el 14 de febrero nada más bueno ahorita no me gusta pero tal vez dentro de unos dentro de un tiempo tal vez me guste no sé y por cierto este ahorita no he podido subir en el caso del editor bueno con el editor de filmora los capítulos de naso no kanoyo ex porque el editor me falló por un ratito bueno más bien fue por el por el almacenamiento de la computadora no me dejaba almacenarlo tenía mucha memoria eso es lo curioso y de hecho es por la cuenta así que por eso no he subido que durante tres semanas el vídeo pero capítulos de ese anime y por cierto voy a de dentro de uno dentro de un tiempo no voy a decirlo cuando ustedes tienen que ver cuando voy a subir los nuevos dibujos con nueva cámara nuevo micrófono y nuevo editor se van a dar cuenta porque no va a tener no va a tener la marca de agua de ninguna marca de edición o tal vez sí tal vez no sea muy chiquita la marca no lo sé tienen que ver si hay este marca de agua en el nuevo editor que voy a ocupar dentro de un tiempo claro ahorita no lo voy a ocupar necesito algunas cosas pero necesito que vean cuando voy a subirlo con un nuevo con el editor sin marca de agua claro no olviden seguirme en mis redes sociales que se los voy a dejar en la descripción bueno los links de cada red social bueno en cada red social como en instagram que ahí estoy subiendo los dibujos quizá un poquito atrasado porque de repente se me olvida que tengo ese editor y este facebook bueno mi página de facebook para ver los nuevos capítulos de naso no canoyo x bueno los nuevos capítulos de anime también los también en discord en mi servidor para no sé contactarme hablar no lo sé también mi soundcloud que ese sí lo pienso ocupar dentro de algún tiempo todavía no claro pero pronto pronto bueno eso pienso ocuparlo pronto subir en esa en esa red social también no se olviden pasarse a mi twitter instagram, discord, twitter, soundcloud creo que ya estoy muy activo en esas redes sociales aunque no subo nada bueno casi nada una por huevón y otra por porque se me olvida que tengo esas redes sociales todo eso es muy cómico ¿no? y no se olviden suscribirse al canal dar a la campanita de suscripción bueno a la campanita de notificaciones me había equivocado y seguir a un amigo que se los voy a dejar en la tarjeta de descripción y que más que más que más no lo sé chicos no sé que más hacer aunque no sé aunque no sé aunque no sé que más subir para que no sé no sé no sé en mi se me olvidaba mi red también bueno quizá no estoy muy activo porque no tengo esa aplicación pero muy pocas veces veo esa esa aplicación así que si me mandan ahí mensaje no sé cuando los vaya a leer perdónenme es que soy malo para para las redes sociales que si no soy activo nada más sí creo que nada más si quieren ser saludados en el siguiente video no olviden dejar su comentario y también qué les gustaría bueno qué dibujo les gustaría que subiera para el siguiente video aunque claro si es el día de nuevo pues yo tengo que tener a ver el ánimo pero bueno si es nuevo lo subo y si no pues no no hay problema quizá me tarda un poquito más tal vez no tal vez me lo acabe en tres días tal vez en uno nada sé pero nada más y espero que les haya gustado el dibujo el video y creo que ya lo que he subido no olviden seguirme en mis redes sociales suscribirse al canal activar la campanita y nos vemos hasta la próxima papus y mamus que los demonios se propaguen chao 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 chao